En primer lugar, en la primera lectura tenemos este pasaje de Apocalipsis, de las cartas dirigidas a las diferentes iglesias por parte del Espíritu del Señor. Y quiero destacar lo que se dice en estas cartas. Gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del que era y del que viene. Gracia y paz a vosotros. Esa palabra quisiera remarcarla, destacarla en este momento, porque es para ti, porque es para mí, porque es para todos nosotros. Gracia y paz de parte de Jesucristo. La gracia y la paz de Jesucristo sea contigo, sea con tu familia, sea con todos los tuyos, sea en tu vida, en tu camino en este momento. La gracia y la paz de Jesucristo, de parte de Jesucristo, el que es, el que era y el que va a venir. Y por supuesto, de los siete espíritus que están ante su trono, se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, gracia y paz para todos en Jesucristo y en el Espíritu del Señor. Y en esta carta, particularmente dirigida a la iglesia de Éfeso, que la podemos tomar como un mensaje para nuestra iglesia hoy, para nuestra vida hoy. Tomémoslo así, dice ahí el Señor, conozco tus obras, conozco tu fatiga, conozco tu aguante. Creo que es un reconocimiento del Señor al esfuerzo de cada uno de nosotros en sus propias luchas, en sus propias batallas, en su propio camino de fe. Tus obras, tu fatiga, tu aguante. Sé que no puedes soportar a los malvados, que incluso pones a prueba a los que se llaman apóstoles por ser mentirosos y engañosos. Es decir, el celo por las cosas de Dios. Se ve que lo tenían estos hermanos de Éfeso y que también lo podemos tener nosotros, ¿no? Ese celo por las cosas de Dios, ese discernimiento para rechazar lo que es embuste, lo que es engaño, lo que es mentira. Y la firme decisión de optar siempre por la verdad de Dios, por la verdad de Cristo. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Fíjense que el Señor sigue destacando esas características tan valiosas. La capacidad de sufrir por Dios, de sufrir por Jesucristo, usted y yo, ¿será que tenemos esa capacidad de llegar incluso a sufrir por Él? Incluso a padecer por Él. Dice, ay, tú has sufrido por mí, no te has rendido ante la fatiga. Todos tenemos fatiga, todos tenemos cansancio en algún momento, pero lo importante es no rendirnos. Cansados sí, pero rendidos no. Agotados sí, pero rendidos nunca. Nunca rendidos. Cansados sí, porque hay que dar mucho y nos fatigamos, pero rendidos nunca. Estamos con el Señor y fortalecidos por Él. Hasta ahí son todas unas características muy buenas, muy positivas. Pero, ¿qué es lo que reprende el Señor de esta iglesia de Éfeso? Tengo contra ti que has abandonado el amor primero. Y ese es un mensaje muy lindo. Has abandonado el amor primero. Entonces sí, tienes mucho aguante, resistencia, eres celoso de Dios y demás, pero oye, ¿dónde se te quedó el amor? Ese amor primero, ese entusiasmo primero por el Señor, esa pasión que sentías por Dios, ese fuego en tu corazón, ese deseo de alabar a Dios, de cantar a Dios, de servir, de ir a la iglesia, ir al grupo de oración, al ministerio, de cantar, de poner una predicación, de sintonizar la emisora, de ir al congreso, ir al evento. Todas estas cosas tan hermosas de Dios, ¿dónde está ese amor primero? Ese deseo de hacer la oración personal, de encontrarte con Dios todos los días en la oración de la mañana, o de la noche, o al mediodía, o cuando hay esa oportunidad. Eso es lo que el Señor dice. ¿Dónde está eso? No pierdas eso nunca. No pierdas el amor. No podemos perder nunca el amor. El amor primero. Siempre hay que volver al amor primero al Señor. Y no importa si llevamos pocos meses en el Señor o días, o si llevamos ya años, a lo mejor décadas. Yo no sé, cada uno mira y hace sus cuentas. Pero no podemos permitir que con el paso del tiempo nos volvamos unas personas que sí sabemos las cosas de Dios, que las entendemos, pero que hemos perdido el amor primero, que hemos perdido el fuego. No. Entre más años tengamos en el Señor, si el Señor nos concede 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, si llegamos a los 90, a los 100 años, oiga, pero enamorados de Dios, apasionados por el Señor, con el amor primero a Dios en nuestro corazón. Esa es una primera reflexión a partir de la primera lectura de hoy, del libro del Apocalipsis. Guardemos ese primer mensaje ahí. Gracia y paz de Jesucristo, las virtudes especiales al seguir al Señor, pero lo que el Señor demanda de nosotros. El volver al amor primero, no perder nunca ese amor primero. Y sobre el Evangelio, también, digamos, un compartir sencillo. Esta es la sanación de un ciego, que en Lucas sería Bartimeo, perdón, en el Evangelio de Marcos. Aquí, es en la versión de Lucas, no se dice que sea Bartimeo, seguro, pero es la correspondencia de ese Evangelio. Es un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Y cuando pasa Jesús, aprovecha su oportunidad y grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y ustedes saben que la gente lo reprendió, lo regañó por esto, pero él insistió, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hasta que obtuvo que Jesús se detuviera. Y nada más ni nada menos que Jesús le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Imagínense ustedes lo que logró este ciego en ese momento. Detener al mismo Jesús y que Jesús le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que realmente quieres y necesitas? Y yo creo que eso es lo que también hoy el Señor te está diciendo a ti y a mí. Porque como que se ha detenido acá el Señor en esta Eucaristía. Creo que en cada Eucaristía, como que Él se detiene y nos ve y nos escucha a todos. Y nos está diciendo, bueno, ¿y tú qué es lo que quieres de mí? Y quizás tú y yo somos ese hombre o esa mujer al borde del camino. De pronto cansados, como decíamos, fatigados. De pronto ciegos porque pensamos que estamos bien y a lo mejor estamos mal o re mal. Ciegos, ciegos, pensando que somos los mejores, no sé, los mejores sacerdotes o los mejores padres de familia. O los mejores esposos o los mejores trabajadores. O los mejores servidores. Y a lo mejor no lo somos, ciegos, ciegos. O que somos los que amamos más a Dios y somos más de Dios. Y de pronto no es así. Ciegos, ciegos, cansados al borde del camino. Y de pronto hasta mendigando, pidiendo limosna. Pero podemos clamar siempre al Señor, que cualquiera sea nuestra aflicción, nuestra necesidad, nuestra carencia, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestro pecado. Podemos clamarle al Señor, Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y seguro que el Señor Jesús, como en este evangelio, se va a detener. Y nos va a mandar traer ante Él. Y nos va a decir, bueno, cuál es su molestadera, cuál es su pedidera, qué es lo que usted quiere que yo haga, qué es lo que usted quiere que haga, qué es lo que quiere que yo haga por usted. ¿Y qué le va a decir usted? Ustedes acá con esta multitud de fieles que estoy aquí rodeado, ¿qué le van a decir al Señor? Lo que pasa es que están todos en silencio, pero es una multitud inmensa. Todos escuchando la palabra de Dios. ¿Y tú qué le vas a decir al Señor? ¿Qué le vas a responder? ¿Qué es lo que quieres de Él? Porque Él hoy te está preguntando eso. Estás ahí en tu casa y Él te está preguntando eso. Vas ahí en tu carro y el Señor te está preguntando eso. Estás ahí en la iglesia y el Señor te está preguntando eso. ¿Qué quieres que haga por ti? Y este ciego aprovechó su oportunidad y le dijo, yo lo que quiero es volver a ver, Señor que yo recobre la vista. Eso era lo que Él quería salir de esa ceguera porque sabía que al salir de esa ceguera podía volver al camino, podía levantarse y podía valerse otra vez por sí mismo y dejar de mendigar y dejar esa vida de tristeza y de amargura que tenía, Señor que yo pueda ver otra vez. ¿Y qué le dijo Jesús? Recobra la vista. Recobra la vista porque tu fe te ha curado. Así que Jesús lo que nos está diciendo, que lo que hizo este ciego fue un acto de fe. Y lo que nos está enseñando este Evangelio es que la fe en Jesús nos trae la sanación de nuestras cegueras. La fe en Jesús nos hace volver a ver lo que antes no veíamos. La fe en Jesús nos cura, la fe en Jesús nos sana, la fe en Jesús nos salva, la fe en Jesús cambia totalmente nuestra vida. La fe en Jesús es la que nos reincorpora de nuevo a la vida y al camino de Dios y al seguimiento de Jesús. La fe en Jesús es el que nos saca de la miseria, del pecado, del egoísmo, de la soberbia, de todo mal y nos pone de nuevo en la sintonía de Dios y de la voluntad de Dios. Y en el acto, este ciego recobró la vista, quedó sano, empezó a ver y ahora sí siguió a Jesús glorificando a Dios por el camino. Y toda la gente alrededor alabando y bendiciendo a Dios. Eso es lo que también hoy el Señor quiere hacer en tu vida. Te está preguntando el Señor qué quieres que haga por ti. Dile al Señor de qué necesitas hoy ser curado, de qué necesitas hoy ser sanado. Porque el Señor no es tacaño, ni tiene una mano cortada. No, Él es generoso y a todos nos da. Y lo que tú necesites y se lo pidas, el Señor te lo dará y te lo dará con abundancia y con creces. Porque estamos en tiempo de gracia. Tiempo de gracia. Gracia y paz de parte de Jesucristo para ti y para todos los tuyos. Oremos ahí por un momento. A partir de esta palabra del Señor y démosle gracias a Él que es bueno, que es misericordioso y que a todos nos bendice. Gracias, Señor. Bendito seas. Te presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, reconociendo toda nuestra fragilidad, toda nuestra debilidad. Humillándonos ante ti, pero pidiéndote que nos llenes de tu presencia, de tu espíritu y que nos sanes, Jesús. Yo te quiero decir hoy que yo también te quiero ver y te quiero seguir por el camino y quiero estar siempre contigo, Señor. Y que todos los que tú me has dado, Señor, y todos los que nos has puesto en el camino de la vida, también te sigamos y estemos todos contigo. Bendito seas, Señor. Alabado seas. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén.